Top 6 Ángel Aguilar y Lucerito Mijares tienen mucho en común, los fans piden una colaboración. Hola, les comento que Ángel Aguilar y Lucerito Mijares tienen muchas cosas que las unen, ambas son hijas menores de reconocidos cantantes mexicanos. Se están abriendo paso en la escena musical mexicana, además han conquistado al público con su carisma y divertida personalidad, entre otras similitudes, por lo cual los fans se preguntan si en un futuro podría haber una colaboración entre estos dos grandes talentos. La hija de Pepe Aguilar se ha posicionado como una de las más populares representantes de la música regional mexicana de la actualidad y por su parte la hija de Lucero y Manuel Mijares ha incursionado en el medio artístico y lo ha hecho pisando fuerte. Con tan solo 16 años, Lucerito Mijares ha dado muy buenas interpretaciones en el escenario junto a sus famosos padres, con las cuales ha logrado conquistar al público. Su caso es muy interesante porque sin haber lanzado ni un solo tema, ya ganó un premio como debutante e incluso se le considera muy buena cantante. En los cinco meses que lleva con su cuenta oficial de Instagram, la joven ya tiene más de 246 mil seguidores, aunque cabe destacar que hasta ahora la adolescente no ha hecho su debut oficial como cantante. Por otro lado, la cantidad de seguidores de Ángel Aguilar ha aumentado como la espuma, desde que lanzó exitosos temas musicales como Dime Cómo Quieres, su colaboración con Cristian Nodal y su primer tema inédito titulado En Realidad, de la inspiración de Ana Bárbara. Tanto Ángel Aguilar como Lucerito Mijares son mexicanas, aunque la hija de Pepe Aguilar nació en Los Ángeles, California el 8 de octubre del 2003 y posee doble nacionalidad. Por su parte, Lucerito nació el 2 de febrero del 2005 en la Ciudad de México. En el caso de Lucerito, su infancia fue muy reservada. Sus padres decidieron educarla, a ella y a su hermano, lejos de las luces y las cámaras del espectáculo. La adolescente quería ser veterinaria. Sin embargo, su objetivo cambió tras probar los escenarios junto a sus padres, en donde ha demostrado que el talento lo lleva en la sangre y quiere forjar una carrera en la música. Por otro lado, Ángel Aguilar, desde muy pequeña, comenzó a subir a los escenarios con su papá. A pesar de su corta edad, las jóvenes han demostrado que poseen cualidades, pues ambas han dejado ver que pueden interpretar temas musicales de cualquier género, ya sea en inglés o en español, con lo cual prometen llevar sus carreras a la cima del éxito. Recientemente, Lucerito se dejó ver en un video en donde apareció usando una peluca de cabello corto y lacio, un look muy similar al de Ángel Aguilar que se llevó los aplausos. Y bien, ¿te gustaría escuchar una colaboración entre Lucerito Mijares y Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Fernando Sierra, Hernández Salazar, yo soy Iván López, Fanny Translations Garris, Lizeth Hernández, Fanny Arias, Adam Smith, Juan Jesús Caldera Arias, Alejandra Benítez y Carol Deep. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!